La bofetada de Mercedes Milá a Hugo Sierra tras declararse a Ivana. La periodista Mercedes Milá ha desmontado la actitud que Hugo Sierra tuvo con Ivana Icardi en su paso por Superviviente 2020 con un zasca muy sonoro. Aunque Hugo Sierra ya pidió perdón por su mala actitud con Ivana Icardi en Superviviente 2020, no todos olvidan lo mal que se lo hizo pasar tras su inesperada ruptura. Tal es el caso de Mercedes Milá. Hugo compartía con todos sus seguidores de Instagram una fotografía en blanco y negro junto a Ivana. En la instantánea aparecía besándose cariñosamente a su chica en la mejilla con el siguiente mensaje. Me encanta mimarte. Una declaración de amor que hacía las delicias de todos los fans de la pareja desde que acabó el concurso. Ambos se han vuelto inseparables. No dejan de pasear su amor por las calles de Madrid y de subir fotos juntos en sus respectivas redes sociales. Hasta tal punto que han asistido juntos a una clínica estética. Sin embargo, aunque la inmensa mayoría de los comentarios en la publicación del uruguayo eran positivos, también hubo alguno que no se cree en este amor. Entre los mensajes negativos hay uno que llamó la atención. Es de la mismísima Mercedes Milá, quien ha sido tajante con el superviviente. Y para llegar a esto tuviste que dañarla tanto, preguntaba la periodista, haciendo referencia al daño que le hizo a Ivana tras su ruptura. De momento, la que fuera presentadora de gran hermano, no ha recibido respuesta por parte de Hugo Sierra. Y es que él ya pidió perdón públicamente por todo el daño que había hecho a su ahora chica en la isla. Mercedes Milá se posiciona del lado de Adara. No es ningún secreto la predilección que Mercedes Milá tiene por Adara, la expareja de Hugo, ya que se ha posicionado públicamente de su parte en numerosas ocasiones. Son muchos los mensajes que la periodista y la ganadora de GH27 se han intercambiado en las redes sociales, donde es evidente la buena sintonía que existen entre ellas. Esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.